¡Ay, una carta! Otra carta que me devuelven. Siempre es lo mismo, destinatario desconocido. Destinatario desconocido. Yo no puedo creer que los de la compañía no sepan dónde está Mario. Tienen que saberlo, a mí no les importa. Para ellos es más fácil devolverme las cartas con el maldito sello destinatario desconocido. Un hijo de tres meses y él ni siquiera lo sabe. Algo, algo me dice que el día menos pensado se apareció por aquí. ¿Es cierto, Carlitos, que papá va a venir? ¡Claro que sí! Y lo orgulloso que va a estar de su príncipe, que nació junto con el otro príncipe. Lo famoso que vas a ser con tu retrato en todas las farmacias. Y quizá a mí también me saquen una foto. Isabel, la madre de mi príncipe. Ay, se enfrió. Vas a tener que esperar un momento. Ah, antes de la salida.